Atentos amigos, vamos a hablar acerca del nuevo problema que hay acerca de la pérdida de datos en Anime Fighters Dale like, suscríbete, activa la campanita y empeza Amigos, vamos a hablar acerca de este problema que está pasando que dice problema de datastore detectado salir del juego puede eliminar tus datos este cartel amigos puede aparecerte en cualquier parte del mapa muchos comentarios que me han llegado hoy fueron en lo que es el Tera de Hub por eso es que vinimos acá más que nada para mostrarles obviamente amigos, esto lo que tengo yo es una imagen no es el problema real es una imagen que yo la puedo poner y sacar es un PNG sin fondo para la gente que no entiende pero más que nada para mostrarles como es que te puede aparecer este problema amigos, en su tiempo en su momento, cuando apareció era amigos, por la actualización 30, 25 era un gran problema porque perdía los datos es más, volvías a entrar y no tenías nada y había un problema bueno, en este caso el creador ha puesto si amigos, ha puesto el creador en lo que es ves, acá bueno, uno de los moderadores ha puesto hola chicos, el juego está con dificultad más o menos lo que lo que veníamos hablando digamos, la pérdida de datos por favor, tenga paciencia estamos trabajando en solucionarlo muchas gracias yo le he preguntado si al creador todavía no me ha contestado pero sí, bueno tenemos este chico que me había dicho que ayer ves en la foto que bueno, le aparecía lo que es este cartel yo le puse que sigue apareciendo se fue rápido porque si era en un mapa específico ya era otra cosa pero bueno el chico me puso que en Luke Kingdom en Defense en Destiny bueno y había muchos comentarios que le aparecía en lo que es cualquier parte del mapa este cartelito desaparece más o menos en un minuto yo lo que les recomiendo hasta que tengamos alguna solución de parte de los moderadores hasta que tengamos una solución yo lo que les recomiendo es que no salgan digamos lo que vos no tenés que hacer es como dice acá si digamos el cartel te dice si el cartel dice el problema de datos detectado salir del juego puede eliminar tus datos te quiere decir que si vos durante el problema cuando tenés lo que es el cartel salís puedes perder los datos normalmente como dije antes tarda un minuto en irse yo te recomiendo que si te aparece el cartel no salgas y esperes a que se vaya el cartel para poder salir del juego igual siempre cuando te aparezca el cartel yo recomiendo algo cuando aparezca el cartel sacarle foto a los personajes si hagan captura pantalla con el bueno yo lo tengo con imprint paint con el este haces captura pantalla para más que nada por si llega a pasar algo bueno tener las fotos siempre y en el momento de que vos te comuniques con los moderadores mostrarles las pruebas de que te apareció lo que es el cartel y demás yo igual siempre 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 pueden hablar conmigo tanto por youtube o por discord o hablar con un moderador de discord yo siempre leo los comentarios y varios comentarios era del día de hoy de que bueno tenían este problema y quería explicarles más que nada de que si le aparece el cartelito no salgan esperen si quieren salir esperen a que se vaya que el cartel más o menos dura un minutito más o menos va y viene rápido lo están solucionando hasta que haya alguna solución les recomiendo eso este personaje 3.96 que es el divino que hemos subido hoy temprano a ver cuánto quedaría está en 31 Z ojo bien ahí 31 Z no es el mejor este tiene 32 pero le faltan unos 4 niveles más igual pasa que tarda mucho tarda bastante 4 horas obviamente que si me como una poción de experiencia mucho más poción de experiencia y también si vamos a lo que es el time chamber así que bueno yo lo que les recomiendo es eso no se asusten no se asusten amigos porque no va a pasar nada no va a pasar nada no era como antes que si vas a perder los datos y era un quilombo era un problema pero si en el peor de los casos de que te aparezca lo que es el problema de datos yo lo que te recomiendo es eso es salirte en el momento de que se va como ahora ponele me aparece el cartel no me voy no salgo del juego podría perder los datos yo lo que hago lo que haría es espero a que saque el cartel y salís igual tranqui no pasa nada si no pasa nada podés seguir jugando tranquilamente si querés salir sale el momento de que no tenés el cartito espero amigos que le haya servido esto más que nada para tranquilizar a la comunidad de que no va a pasar nada mientras bueno esperamos a que salga alguna filtración nueva y demás pueden hablar conmigo por discord hablan con algún moderador o lo que sea se comunican conmigo o si no también por youtube por cualquier sugerencia lo que le doy mucho adiós guapos